Muchas gracias compañeros y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos ven allá en casa. Espero que esté teniendo una excelente mañana y a continuación vamos a ver cómo se encuentra el clima para el día de hoy al interior del territorio potosino. Y es que la máxima que se espera en la zona centro es de 25 y la mínima de 14 con alta posibilidad de lluvia para que usted tome sus precauciones. En el altiplano potosino o con una nubosidad parcial se espera una máxima de 30 y una mínima de 17 grados centígrados en la zona media. Una máxima de 30 y una mínima de 20 con alta posibilidad de precipitaciones pluviales. Y en la huesteca potosina máxima de 33, mínima de 24 también con alta posibilidad de lluvia para el día de hoy. Continuamos con más. Usted está bien informado. Regresamos con ustedes compañeros. Muy buenos días.